¿Qué tal muchachos? Hoy es un gran día para recordar el día en el que un venezolano silenció a toda una afición, en el que un venezolano silenció a todo un estadio, en el que un venezolano dejó en shot a toda España con su gran actuación. Y no es la primera vez que pasa esto, ya muchos venezolanos han hecho estas grandes hazañas, en las cuales han dejado grandes actuaciones, han callado bocas y han sorprendido a muchas personas. Tal han sido estos casos, como la noche maravillosa de Juan Arango contra el Barcelona, la noche maravillosa de Rondón contra el City de Guardiola, la noche en que Jefferson Soteldo se ganó el respeto de Neymar Jr. Y el día de hoy, la noche en la cual Jangel Herrera silenció a todo un estadio, y prácticamente dejó humillada a toda una afición, y es que no era cualquier afición, era la afición de su ex equipo, al equipo en la cual la temporada anterior le había dado muchas alegrías. Y pues vamos al lugar de los hechos, ya está más que confirmado que el Espaiol Girona es un débil con todas las letras, un partido con mucha intensidad que se vivió desde el minuto 1. Y todo comenzaría también en el minuto 32, cuando Tony Villa adelantaría al equipo del Girona, el equipo de la ciudad de Barcelona, que por cierto, Tony Villa es un ex espaiol, un ex periquito también. Y en el minuto 51, Javi, Javi Cuado empataría las cosas. El partido se seguiría viviendo con intensidad, y en el minuto 76, con una afición encendida, José Lu pondría el 2x1 para poner arriba al equipo perico. Pero las cosas no quedarían así. En el minuto 80, la afición empezaría a gritar a Barça, calentando así a los jugadores del Girona, y no sería nada más ni nada menos que el venezolano Jangel Herrera, el que se encargaría de vengar a la ciudad de Barcelona, el que se encargaría de silenciar a todo el estadio, y de poner en shot a todos los que asistieron. Con un buen centro, Jangel Herrera pondría el tanto que empataría el partido y pondría las cosas iguales para el español que necesitaba urgentemente los tres puntos para subir en la tabla de posiciones. Jangel Herrera se llevaría su dedo índice a la boca y crearía toda la afición que insultaba a la ciudad de España. Un partido muy hermoso, un partido muy intenso, y nos dejaría esta gran imagen de un venezolano haciendo historia en la Liga Española. Un venezolano que puso a sus pies a todos los ciudadanos que asistieron a ese partido. ¿Qué opinas tú del gesto? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Se dejó llevar por la presión, por la intensidad del partido? ¿O está muy bien visto que Jangel Herrera silencia así a todas las personas? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por acompañarme en esta historia el día de hoy. Recuerda, yo soy Rome B y estás en el mejor canal de fútbol venezolano. Nos vemos en la próxima.